Primero que siempre hay un responsable y por supuesto el responsable directo es esta persona que está involucrada, esta policía que tenía en su posesión vehículos robados y que involucra inclusive a otros policías de frontera. Lo cierto es que el responsable de todo esto sigue siendo el ministro de gobierno y el comandante general de la policía. Hay una persona que tiene antecedentes inclusive ya tuvo la posibilidad de ser ascendido con antecedentes, con video. Los propios chilenos se harán la burla de este país y se harán la burla de todos los ciudadanos de tener este tipo de policía y esta policía en general. El responsable sigue siendo el ministro, sigue siendo el comandante general de la policía y ellos son los que tienen que de una vez limpiar la casa. Yo creo que ya es hora de que el ministro haga su trabajo y lo mismo el comandante general de la policía. Bueno, nuestra preocupación que siempre hemos tenido ha sido de la justicia, de las cosas que han pasado en la policía de la misma manera, no es reciente. Creo que la investigación debe ser objetiva, transparente y debe llegar no solamente a los altos mandos policiales, sino debe llegar incluso hasta el ministerio de gobierno porque de ahí depende la policía. Y creo que así como han saltado casos grandes como ex coroneles involucrados con el narcotráfico, pues de la misma manera está pasando ahora. Creo que la imagen de la policía debe ser limpiada a través de una investigación transparente con la ayuda de la misma policía para tener buenos resultados. Gracias por ver el video. Gracias.